Como gobierno regional estamos felices de poder entregar este tipo de seminario de gran nivel internacional a nuestra comunidad. Tenemos grandes expositorios y hoy día estamos trabajando en temas hídricos que es crucial en nuestra región poder saber y conocer la diversidad de opciones que tenemos para resolver esta gran problemática que afecta a todos nuestros valles. La invitación a todos y a todas poder sumarse estos días que vienen el día jueves y el día viernes a este gran seminario internacional donde estamos poniendo en tablas soluciones que pueden ser factibles construir en nuestra región de Coquimbo en conjunto.